el nombre y ya está exacto y cuando te querías poner vegeta 777 para sentir no es verdad soy yo what the fuck me la intro no hice yo es aquino me dejó sordo su el link el link porque dice suaring lo cambia todo ya ves ya ves literal ese skin yo me la robé si te das cuenta o sea yo le puse la a y le cambié un gran cambio y le puse el 0-2 atrás me acuerdo en esa época y después los mismos subs me hicieron un remaster de la skin y ya imposible ya cambiarla tipo ojo 2015 eh aquí no en 2015 ni existía creo amigo ojo no 2015 estaba en la barriga mi mamá no nací aquí en 2015 amigo a la 2015 verdad ahí ni siquiera estaba en youtube es verdad o sea se puede decir que suaring es el verdadero aquí no efectivamente lol yo llegué en 2016 esto lo cambia todo y como pasaste de esto a un pikachu es que o sea cuando empecé en twitch yo dije wow yo quiero motes bonitos en mi canal no quiero que sean de mi cara entonces dije bueno que puede estar bonito ah pues de pokemon y me hice el pikachu de moto y me gustó mucho y me lo puse perfil y ya y ya así es sencillo por eso si me fijan no sé en mis videos así tengo el pikachu y no tiene ni orejas man en las miniaturas sale el pikachu eso recocado que miedo que miedo pikachu tiene orejas amigo what the fuck no no tiene orejas terminada por el emote what the fuck que es que es el 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 que es el